oh oh con doble oh que guapo que guapo el puto back eh la escopeta y el back están guapísimos tío el back el back está guapísimo hostia el el de este el rey arruinado mola mucho el viego oh que bonitas son las balas me la voy a pillar me la voy a pillar esta sin en cuanto salga me la pillo es bonita no lo siguiente vale la q vale es bonita es una espada que se hinca en el suelo que guapo que guapo esa si que está guapo ahora si que lo he visto mejor mola mucho oh que bonita la w está muy bien detallada el centro no o sea si o si me la voy a pillar esta eh bueno ahora la e será un deslizamiento normal no a ver oh oh pero me gusta mucho el sonido me gusta eh y las vale a ver como son con las 8 cargas de la pasiva a ver con las 8 cargas como que dices cerongs loco animal gracias por comprar ahí esos gracias por comprar los packs de striploods a ver esta es con las 8 cargas me gusta parece que sea un aura ahí de carga de esto oh la r oh la r que bonita la r que bonita es la r que gozada oh que gozada eh no se compara ninguna de las skins que tiene graves eh es muy buena tío la considero mi segunda skin favorita primero la de o sea primero esta skin es la segunda favorita la primera es la de la de centinela no la de la de profesor graves es la primera para mi la segunda es esta y la tercera es la mercenario tío vale esto es cuando lo matan oh con el croma que guapo me lo pillo con croma hostia con el croma como cambia hostia con el croma como cambia como cambia con el croma no que pasada gente suscribiros si os gustan este tipo de contenidos y nos vemos en futuros vídeos chao a sac guión bajo gamer le encantaría verte la cara en un stream de 4 horas y nos vemos ¡Gracias!